Hola, estamos aquí en Splatoon 2 y bueno, vamos a jugar con el Difusor Dual, esta nueva arma de Splatoon 2. Y vale, vamos a ver si encuentra rápida partida. Y nada, el Difusor Dual, uff, hace mucho que no lo juego, así que no sé muy bien. Vale, ya en contrapartida. Un momento, vale. Torres Meluza, vale, vamos a ver qué tal se nos da en este mapa. Vale, estas armas eran dos armas con dos mirillas. Vamos a pintar todo lo que podamos. Lo que me gusta de estas armas es el especial, me parece bastante bueno. Si lo tiras en una situación adecuada. Vale. Ya tenemos el especial. ¡Mira bien! Lo he tirado bien. A ver si mata a alguien. No, no mata a nadie. Bien, bien, bien. Todo rosita, venga. Cuidado. Pueden estar por ahí. Vamos a pintar todo, mira. Esa cosa tira... ¡Oh, no, no! ¡Maldito rodillo! ¡Uff! No me ha dado de milagro. Menos mal que con las duales tienes el salto para atrás este. Doble salto. Madre mía, si no me mata, eh. Casi. ¡Uff! Si con otra arma me mata. Venga, venga, venga. Aquí viene un compañero. Cuidado, eh. Que no sé dónde están exactamente. Aquí podemos subir, pero no voy a subir ahora. No sé dónde están los enemigos. Exactamente. ¿Esto qué hace? Ah, mira, creo un chorro rosa. Eso no lo sabía. Eso no lo sabía, gente. Hostia, que hay uno aquí. Cuidado. Bien, nada más a mi compañero. ¡Hala! ¿Habéis visto eso del...? Espérate, que tengo ultimate. A ver. No hay gente, no hay gente. ¿Ojetivos? ¡Ahí! Nada, solo se lo he tirado a una persona, creo. Bueno, da igual. ¿Pero habéis visto lo del chorrito este que sale de ahí? Está súper chulo eso. Lo que no sé si pinta el chorro ese. Mira, ahí hay otro chorro. Oh, viene uno por detrás. Cuidado. Uh, me va a matar, eh. Uh. Me va a matar. No, me he caído. Me he suicidado antes de que me mates. Uff. Estaba acorralado ahí. Pero no me ha matado, me he suicidado. Bueno, esta partida... Cuidado, eh. Que vamos a perder al final. Hay que pintar lo máximo. Vamos a pintar aquí. Bomba por ahí. Hay un objetivo ahí. Cuidado, eh. No sé yo. Creo que han ganado ellos. No, hemos ganado nosotros, eh. Hemos ganado nosotros, creo. Sí, creo que sí. Toma ahí. Uh. Pues estaba igualadillo, eh. No te creas. Ahí, ahí, con las duales. Mira qué cara pone en la Inkly. Bueno, hemos tirado dos veces el especial. Hemos matado una... Un enemigo. No está mal. Vamos con otra partida, gente. Bueno, yo he jugado bastante bien. Tampoco he jugado mal. Me he defendido bastante bien. Bueno, en la misma mapa. En las torres meluza. Volvemos. Venga, esta será la última partida. A ver qué tal se nos da. Antes se nos ha dado bastante bien. Solo hemos muerto una vez porque me he suicidado. A lo mejor no me tenía que haber suicidado y hubiera... Sobrevivido. No sé. Bueno, bueno, bueno. Vamos a pintar... Todo lo que podamos. Recargamos tinta. Y nos tiramos por aquí. Madre mía, casi me caigo. Si me caigo, es para reírse. Mira, tengo esto. Lo tiramos. Hay dos objetivos ahí. A ver si les cae. Uh, un asaltado con su especial. Y le he matado, toma. Le he matado con el especial mío, eh. Creo. Uh, me han tirado a mí ahora el especial este. Hay que huir, hay que huir. Uf. No sé cómo maté... Bueno, no había visto a ese tío. No lo he visto. Me he dado cuenta tarde. Pero no sé cómo maté al otro, ¿sabes? No sé si fue con el especial o porque le dispare. No sé exactamente. Uh, aquí he ido a la muerte, ¿no? Sí. Ay, ay, ay. Nos están metiendo una paliza de momento, eh. Uf, nos han pintado todo. Y no sé si ir con alguien. Voy a ir... Voy a... No voy a ir con nadie porque me voy a suicidar. Así que voy a limpiar esto. Prefiero bajar así. Madre mía, que me he dado. Uf, uf. Casi me caigo. Venga, venga. Hay que remontar, eh. Que queda un minuto. Vamos a ver si remontamos esto. Cuidado que aquí hay uno. Uh, me va a matar. Tiene especial y todo. Buah. Tenía especial. No le veis el pelo que le brilla. Bueno, por lo menos le mató a mi compañero. Uh, pero esta partida me están pegando una paliza, eh. Yo creo que remontar esto es un poco complicado. Ahora, ahora. Uf. ¿Dónde está el tío ese? ¿Lo han matado? Se han matado entre ellos, creo. Venga, venga. Hay que pintar todo ahora. Es que... Hay mucho que pintar, eh. Aquí abajo. Mira, aquí hay uno, eh. Aquí hay uno. Gente, ayudadme. Voy a pintar esto para qué. Aquí hay uno. No, hay dos, hay dos, hay dos. Hay dos, hay dos, hay dos. Uf. Uf. No sé cómo le he matado. No, había otro detrás. ¿Cómo? ¿Cómo me ha dado ese de atrás? Ah, ni idea. Venga, venga. Queda 20 segundos. Podemos remontar, eh. Estamos pintando bastante. Venga, venga, venga. No, aquí hay otro, joder. Uf, casi me mata. El salto te salva de muchas, eh. El salto este del difusor dual te salva de muchas muertes. Voy a tirar el especial este, aunque sea... ¿Dónde? No hay objetivos. No me ha dado tiempo. Espérate que hemos ganado, eh. Hemos remontado, gente. Hemos remontado. Y ganamos, no me lo creo. Hemos ganado. Dos partidas con el difusor dual, no me lo creo. Te, te, te. Te, 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 te. Mira como lo celebra. La inquilichica. Te, te, te. Te, te. Te, te. Y mueve el culito. En fin, gente. Mira, yo soy experta en el tipo de tarta. Ja, ja. Nos vemos en otra.